Muy buenas amigos y bienvenidos a nuevo Farming, aquí estamos en mi serie John Deere, episodio, no me acuerdo, pero 29, julia, que es la segunda vez que voy a intentar grabarlo, ya que se me bugueó, se me petó la partida, y se me petó cuando, madre mía, cómo está esto de mierda, no me enseñan, se me pete, soy un guarro, se me petó aquí con esta, con las pinzas, tío, al soltar las pinzas, bueno, ahora os explico, mirad la economía, estamos en menos 5.000, con lo cual en el último episodio ya entramos en quiebra, ya entramos en negativo, no me di cuenta, y entonces me he fijado, que ahora lo veréis, ya lo sé, porque lo acabo de hacer, que está, estoy cosechando el campo número 21, lo he cosechado en un naranja, en el naranja intermedio, con lo cual por eso me está dando bastante menos producción, lo suyo es cosecharlo con el naranja fuerte, que es este, por ejemplo, si me fijamos ahí, mirad, al lado del número 23, justo, fijaos en este número 23, voy a arrimar lo de los colores ahí, ves, justo a su derecha, el número 23, está amarillo, está naranja clarito, que es el que yo cosecha al campo número 21, está naranja fuerte, naranja fuerte es la máxima producción, naranja que yo estoy cosechando es este, es el naranja clarito, es el segundo naranja, y al lado del número 23 lo estáis viendo, lo he notado mogollón, yo creo, no sé exactamente la diferencia de litros, pero bueno, se sabe fácil, se va el anterior vídeo que cosechamos el algodón, que además lo inicié yo diciendo, mira, pues aquí lo dejamos, de aquí hacia mi derecha es todo ganancia, y ahí vemos cuánto, cuánta diferencia hay, yo ahora voy a cosechar lo que me ha quedado aquí, la cosecha ahora mismo va a cero, vamos a cosechar esto, y luego si eso lo miro y con el móvil, lo, y aquí mismo en directo, pues lo, a ver, ya tengo bajada, ahora, sigo cogiendo, aunque sea este cachito, para que no, sí, para luego no interrumpa la hora de ir para allá, hombre, no, me he metido demasiado, yo creo, sí, 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 no quiero dejarme nada, espera, 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 se va a ponerlo bien, fetén, no quiero dejarme nada para la derecha para no hacer maniobras a lo tonto, pero, por lo menos intentaré evitarlo, pues va a ser eso, tíos, o sea, que sí influye el color naranja, yo no sabía, eh, sabía que influía con el, con el shashon, de hecho, si no estuviera naranja fuerte, no te dejaba cosecharlo, te ponía que no estaba maduro o algo así, a ver que es lógico, no, pero, vaya que sea, verlo así ya, eh, blanquito todo y tal, pero, mira por dónde sí se nota, sí, y para hacer una pijada, pero si saca dos mil kilos más, tío, por curiosidad, voy a buscarlo en el móvil, tío, voy a buscarlo, voy a buscarlo, a ver, voy a buscarlo en el youtube, eh, aquí no, eh, mi canal, si me salgo, lo siento, estoy mirando el móvil, ya sabes eso de si bebes no conduzcas, o si conduces no mires el móvil, vale, y no miro, no busco la lista de producción del farming, porque no sé si lo metería ya en el farming, soy un desastre, algunos se los añado a la lista de reproducción y otros no, bueno, ya estoy en mi canal, ya estoy en vídeos, ahora simplemente cuando doy la vuelta para el otro lado, bueno, aquí ya me da tiempo, igual ya me da tiempo aquí, eh, a ver, ir bajando, ahhh, me salí, me salí de youtube, vídeos, que tampoco tiene tanto tiempo ese vídeo, creo que tendrá un par de semanas, o así, no, no tiene esta máquina, tío, que como a maniobra también, venga, ahora, voy a bajar, fornae, miserie, miserie, listo para cosechar, rico, ah, rico, ah, parmi, miserie, trabajos, no sé qué lo titulé, nuevo mapa, como ver todos los mods, nuevo mapa, nuevo mapa, nuevo mapa, otra manera de jugar, miserie, cosecha, cosecha de algodón, a ver aquí, a ver, sí, este es, vale, pues voy a darle para adelante, a ver, a ver, está más o menos donde, acabe de cosecharlo, es que no, no estoy oyéndolo, a ver, está descargando, ya, un poquitín, para atrás, para que no puedo estar en el móvil, ya la play, un momentín, eh, dos mil, dos mil, dos mil y algo, ah, entonces, está dando lo mismo, a ver, nos queda más o menos lo mismo, la play, que en el móvil, tiene la arena, a ver, y los que resultó en 1072, ese, a ver, un poquitín más, tercerito, el mejor es que van a 3.000, fijaos, es que no tiene el adaptador, no tiene, ya no puedes, eh, llevar al taller, o devolver, sin parar, pero aquí, me estoy autoyendo, je, a ver, cuando llevamos, los 3.000, llevamos 3.000 en el este, va, pues si da lo mismo, eh, yo creo, eh, a ver, tenemos que acabar con 3.000, 3.067, llevo yo más, 3.080, 3.090, what, algo no, algo no encaja aquí, 3.100, pero que me está faltando, claro, lo que no me doy cuenta, es que cuando yo coseché en el juego, es que la lanja estaba, en la otra vez, es que me ha dado 3.000 y pico nomás, eh, una caquita, 3.300, pues yo bien pensé que iba a ser de otra manera, eh, es que no sé si lo llegamos a mirar aquí en este vídeo, el color del, de cómo está eso, y eso también, lo que modificarlo, y dejarlo guapito, para ver aquí los tractores, dándole para adelante, a ver si sale el mapa en algún momento, lo que os decía, los, los, los así, el pecado, este pequeño, ahora no los... mmmm... cómo que ya lo pasé, a ver si lo miran, no, por ejemplo lo podéis decir, a ver si influye, los colores esos, o menos en algo, a ver, elevar cosechador, apagar cosechador, y le elevamos antes con la manta cuando se me cortó la partida lo descargai en medio de fardo pues 3300, pues hemos sacado más que la otra vez en ese campo de 10 podemos trabajarlo, ya que estamos aquí claro, que me pide ir con el algodón a tomar por culos a venderlo supongo, no lo sé pues se me da un fardito, tío estamos en 5.000 descargar entonces que campos son el 11 y el 13 vamos a mirarlos aquí campo 12, 16, 24, 7, 13 7.000 pagos, tío algodón del campo 13 y el producto la fábrica de hilo 7.000 euros y el 11 3.400 podemos hacernos los dos pero es que no tengo remolque para este bueno, si ya solo alquilar el remolque ves que no tengo dinero igual no me lo deja alquilar pero veo un remolque puedo hacerlo en las dos misiones como lo veis, tío yo sí lo vería bien, eh 7.000 y 4.000 son 10.000 y pico euros ahora sí descontando solo el remolque no lo veo mal, eh y fío que algo de pasta nos da lo malo que al vender el algodón igual influye cerrar por la trasera y fregamos igual influye luego las demandas, tío como lo veis aceptamos primero aquel campo es que aquel campo es grande, eh no, no es tan grande el 13 el 13 es grande, sí más grande que el mío pero tampoco es gigante como lo veis, tío 4.000 pavos 4.000 pavos y hacemos este campito de aquí para sacar algo de pasta o 7.000 aquel campo de allí se ve muy lento, eh lentísimo la verdad es que lo dejara tirar el fardo en el suelo luego cogerlo con el remolque para llevarlo no sé estos son 4.000 euros que seguiría estando yo en menos me interesaría este que entraría yo en cifras ya positivas y bueno, aquí es del remolque igual ya no ay, qué movida a ver, dónde está el algodón aquí aquí está este llevaría solo una paca un peca del algodón y me cobraría 1.200 este llevaría dos fardos y alquiler sería 2.200 oh, menos mal me confundí 2.200 no es caro, eh y entran dos fardos de algodón chy, pero este con qué puedo llevarlo tiene que ser un camionetú esto no me va a dar un tractor yo tampoco me dejaré alquilarlo no tengo pasta es que no acaba de subir las demandas de nada, tío ni de lana ni de... perdón, lana ensilaje 477 y tengo un granero pa' que es ahí pa' lanzar pa' dentro, tío a la de huello es que no acaban de subir te va que a 550 la última vez, eh uy, calla, calla que adelantamos un poco el tiempo ah, no tengo al 1, ¿no? ay, qué susto yo digo me hayan salido hierbas malas en los campos ¿qué hago, tíos? tojemos la 13 y le damos un botín de caña que va a ser toda la misión toda la partida yo aquí liado, eh? es un campo muy grande, eh? para esta mierda de máquina para el peine que tiene esta máquina tiene que sembrar cosechar en aquel sentido creo que si voy a cogerlo y luego tengo algo de pasta si me traes alguna demanda o no hay que pasar el cultivador ahí pues bien pensé que eso, eh? es que tengo toda la maquinaria eso no sería alquilar el remolque, tío sería genial, yo creo, eh yo creo, chicos 7.000 euros vale, 7.000 euros lo siento, no me matéis ya está encendida, ¿no? sí a ver, podéis iros cuando queráis, eh? porque esto nos va a llevar muuucho tiempo pero mucho tiempo es un campo enorme, tío comparado con la máquina sí, 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 podéis iros podéis iros y volver la semana que viene que aquí seguiré pero bueno mientras que me salen demandas si no alguno no tengo otra cocina que hacer que esto que salen pendientes de esas plantucas que va a pasar desde adentro, eh? ese marronín de las orejas secas y lo blanco del algodón bueno pues 7.000 y pico de brillos algo más porque luego el último fardo no sé, nos da el último fardo o un cachín de ese fardo digamos que el juego tiene un mínimo, ¿no? de esa misión que quiere ganar en la venta del algodón cuando llegue a cada alcance ese mínimo o un máximo, mejor dicho el resto es para nosotros otra vez no sé cuánto nos dio tres mil y pico de una nación bueno no está mal pero me doy cuenta cuando entramos en negativos en negativos yo escribo el último gameplay no no anduve atento al importe y no no jugué más se acaba de grabar corté la partida guardé y ya está no jugué más por lo cual el día partida tiene que verse cuando entré en negativos digo yo que se verá bueno y nada, casi nada no, lo brontazo es que doy mira cómo influye, tío ¿no ves? es ahí planta sin coger planta cosechada planta sin cosechada es un coñazo, tío pero bueno yo qué sé, tío sin querer lo mueves el volante muchas veces y al final te retrasas a ti mismo encima este campo estará sin abonar y sin nada con lo cual ¡pof! va a salir un fardo si llega están mal trabajado digamos no están abonados no están araos incluso no están con cal pero se nota mucho la producción sin pasarnos para dentro pero luego fijo que hay que salir nos hemos dejado un poco ahí atrás a ver no da igual no es nuestro madre mía de lentitud 2.500 en los dobles muy lento tira compensa mejor un millete compensa las de abonar jure que dijo las de abonar eso la recompensa con las pulverizadoras sobre todo con las que enganchas atrás tiene muchísimo ancho de trabajo entonces por eso te compensa es una misión lo haces con la pichulina ahí ahí que nos deja ahí un poco de algodón en todas nuestras pérdidas eso eh y lo que dejamos de ingresar venga venga para adentro a cosechar bien ahí fuertemente ahí estamos joder 3.400 un poquitín que poquitito poquitito el canto de vamos a la misión 11% chaval madre mía bueno 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 es lo que hay es así la vida alguien tiene que hacerlo está claro no está animando dando vueltas dios que alguien me regala un mando el chorgas para Baltasar pendientes de tiempo es una jodienda eh y yo no juego apenas al Fortnite pero tú imagínate cuando juega al crío se pone el tío el pobre que está apuntando y lo hace el mando y es el de apuntar este yo estoy derecho es el de apuntar pobre tío ya me he jugado alguna partida también me pasa pero bueno ya que vas a hacer voy a llevar ya un rato buscando al chaval y lo tienes localizado sacas el punto de mira con el sniper y justo paeng es lo que hay venga cuatro mil casi nada la virgen estos campos oye casi me da ganas abandonarla que te diga me vas a ir por tienda gasoil y tal pero no sé es que madre de santa que no puede contratar el empleado ya estamos en menos cinco mil el empleado al final debo mucho dinero contando con ahora aquí esos dos mil pavos quitando los mil y pico de remolque al final iba a quedar a la par o a perder un poco incluso o perder un poco incluso macho ay que desastre es que no sube el dinero del algodón claro tengo el uno por tío pero quiero adelantarlo más para no se me pille la noche y me mete más hostiazo de impuestos lo he adelantado un poquitín para que subieran los precios oye te dejará marcha con el fardo cuando se le ha cosechado una hora llena abandonar la misión eh hostia voy a probar eh creo me quitaría lo que tengo dentro o me lo quedaría ah pues ahí la cuestión probamos o qué ahora 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 tumbó estoy dando es que no lo sé cancelar 16% tienes que entregar algodón en la fábrica de hilo o si pero vamos a abandonar cuando esté la cosecha la hora llena tío ¿sabes lo que hace el juego? es solo curiosidad eh yo me he que te ganas un fardo por la puta cara a ver por la cara tampoco que lo hemos trabajado pero bueno no es nuestro así ya ya iba en el contrato pues no sé no sé no sé me come el tarro tío si más que no ya es curiosidad o sea ya es un nuevo un nuevo truquillo para ganar pasta en caso de que te lo deje quedártelo y tú ¿por qué lo haces ahora de cero? ya si no tienes que esperar a que acabe pues también es verdad ¿no? pues ya de que salga bien porque no esté todo el algodón posible dentro digo yo no sé cuanto más algodón más hemos ganado ¡ay! pues no sé tío te he quitado el día con mi vaper 10 días sin fumar aunque yo las pasé putas por la mañana salía unos recados me quedé sin batería porque de noche con la caraja no lo puse a cargar estuve toda la mañana sin vaper y me mordí un poco las uñas tío pero aguanté aguanté como un campeón sin tabaco sin fumar aguanté como un campeón pero regazo que las pasé putas engorda en esos 10 días 3 kilos bueno no llega 3 kilos 2 y pico hay falta más que estoy muy delgado la otra vez que dejé de fumar me había metido en 92 kilos casi ya la estoy en 71 en 70 70 y pico estaba ahora peso en 70 y casi 73 72 300 no sé qué he engordado casi 3 kilos casi casi no llega en 10 días tío es que ahora estoy toda la mañana picando y toda la tarde picando y de noche cuando me pongo me pongo a la cama me pongo a ver alguna serie o algo cada poco a la cocina picar algo que si frutas secas que si pan que si joder como deje de fumar de verdad de aquí a un año voy a rodar si, si es que da mucha ansiedad sobre todo al principio tío te voy a hacer fumar pero en vez de fumar pues como algo eh porque ahora estoy usando el bumper pues estoy solo en casa pero dentro de aquí cuando llegue ya el personal ya no lo uso que no es malo ni nada que todo es vapor pero bueno no sé soy muy raro tengo esa costumbre de esto cuando estoy solo en casa lo uso cuando hay gente no llamarme raro bueno que como lo veis tiramos o lo dejamos y nos ganamos siete ocho mil litros de algodón yo creo que nos lo quita eh yo creo que nos lo quita otra opción descargar el fardo donde sea cuando estoy en la máquina llena tirada por el segundo si es que da pa dos que no lo sé yo en este campo y lo mismo cuando estén a dos en el suelo los tres los cuatro los cinco los que te dé la cosecha abandonan la parte abandonan la misión estos campos está clarísimo son para unir estos dos campos son para unirse estos dos se ven al mismo ancho bueno quiero un poco más para allá casi casi pues tengo aquí esta semana y bajo un día hasta la tienda de mi amiguete de vape store oviedo vape store barra baja oviedo su instagram y grabo ahí un bidete con él ahí probando los diferentes sabores y eso que tiene hablando un poquitín de las máquinas y de cómo empezó este en el mundo del vapeo que yo lo que sí sí que me dio lo que cuando yo quiera entonces yo que nos cuadra si bien a los docks bueno algo distinto ¿no? también la gente sepa cómo es una tienda de vapeo y como tal tío como tiene allí puesta la mesa de las muestras para que la gente los pruebe los sabores está guapa la tienda está guapa chiquituki pero guapa no chiquitina tiene los justitos para que quieres más ser más grandes por ahí que tiene su sofá y todo para que la gente no está bien el mostrador la pista de pruebas una mesa y un par de sillas de sobre voy a coger todo bien por eso es difícil llenarlo no sé qué hacer chicos ¿qué haríais? entonces si la rechazo la misión la cancelo y luego ya no me sale más esta misión porque si no me va a dar aquí las tantas tíos y te voy a mostrar por los crios los dejaron cumpleaños hasta las ocho y media son las ocho menos veinte pero bueno mientras que me levanto guardo me he visto me he visto me he visto me he calzo tal 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 yo soy será por eso de la edad me gusta llegar a los sitios pues si puede ser con veinte minutillos de antelación prefiero llegar veinte minutos antes que veinte minutos después ¿no? no una burrada pero bueno quince minutillos pues sí sí me da mientras que buscas aparcamiento y no prefiero eso que hacerme esperar no sé será de la edad pero yo creo que siempre hacía así yo creo que por mí en la vida habrán esperado un par de veces no más es algo ya inevitable ¿no? pero esto de ser pues el lento vistiendo menos el lento ¿no? pues de me jodió el coche o un atasco o lo que sea pero si no por regla general por mí no hay que esperar pues no lo sé tenemos diez mil diez mil de algodón en el cuerpo ¿eh? es lo que te digo voy a guardar aquí venga porque la haga o no la misión voy a hacerla entonces voy a guardar aquí la partida vale vale partida guardada con lo cual ahora podemos venir aquí y cancelar contrato le voy a dar contato cero contrato de alquiler cero reembolso cero cultivos restantes menos veintisiete mil total menos veintisiete mil consigue ¿qué dices? ¿por qué me metió menos veintisiete mil de ingresos o sea que se supone que esos veintisiete mil es lo que iba a ingresar yo con ¿y puedo cosechar esto? descargar va a dar una paja una paja si una paja elevar y apagamos vale si me queda con el algodón pero me lo ha cargado ¿eh? me ha cargado veintisiete mil pavos ¿eh? bajar encender y descargar es que no puedo plegar y el algodón ¿dónde lo paga? ya solo por curiosidad ¿eh? no, 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 no voy a tirar para atrás voy a acabar el contrato no, 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 me da tiempo ¿eh? a ver el algodón ¿dónde estás? cariño mío es que está bajísimo a dos mil ochocientos tío llevamos diez mil ¿y eso dónde era? en fábrica de hilo fábrica de moneda de estación fábrica de hilo abajo de izquierda pasando gasolinera puf, puf, puf o que la otra opción es quedármelo no sé, tíos no sé están todos para local creo, Marzo y los pequeñajos están para en cumple ay, los pequeños tienen cumple sí y creo que están todos para local con maneja no, no, están en local ya que iba a abrir y a nave creo sí está, sí, sí estoy con ella está ya chocolatina yo no sabía lo del cumple hasta las ocho y media son menos veinte ahora pues me ha calcado veintisiete mil madre mía ese ablazo el juego no es tonto voy a vender este faldo a ver si compensa llegamos en menos cinco mil son diez mil lo paga dos mil ochocientos que va bueno, sí nos ha quedado sí sí es lo que nos ha metido nos ha metido el algodón que tenemos en el cuerpo bueno, el cuerpo en la máquina lo paga dos mil ochocientos llevamos diez mil dos mil ochocientos por diez mil veintiocho mil nos ha metido menos veintisiete mil más los cinco mil que debíamos nosotros sí, sí, sí nos ha cobrado el algodón la madre que lo parió si no sería un chollo mira, ahí pasa nevando vamos a estar allí para que lo veáis pero, pero es así uy, ese coche me lo hidró vale, ya que sea todo recto sí todo recto hermano no no quiero romper ninguna señal fábrica de hilo es sí es para allí dentro me da igual por aquí o por allí no igual iba mejor por ahí abajo qué caro ya viene una vez que vendía algodón pero no me acuerdo dónde dónde es pero deje con el remol que hay con los pinchos las pose putas señor me he cargado la silla por su culpa madre que te parió entremitente y todo zoquete es aquí es aquí, ¿verdad? ¿cómo ha salido por arriba? si nunca sale por ahí la paca ay, 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 ay ya me la compró mira, pues vamos a ganar mil euros estamos en menos cinco mil sí, vamos a ganar mil eurillos aquí es una mierda es que venía hasta aquí con la máquina ¿sabes lo que te digo? desde aquí la máquina y todo total como he guardado antes pues mil eurillos hemos ganado un poco más, ¿eh? de mil euros y si estuviera ya el algodón a un precio decente en vez de 2.800 hubiera estado casi a 5.000 pues imaginaros, tío nada, todo acaba esa misión tendrá que acabar esta noche fuera de cámaras esta noche se va la gente de mi casa para la cama temprano acabó esta noche la misión igual a costar al lado las dos si me veis mañana o el día siguiente que pueda grabar en positivo no me salvo que me haya salido una demanda de ensilaje de las pacas que lo he vendido o de algodón yo también tengo algodón ahí en de casa pues pues bueno si no me lo he nombrado los campos me los voy a cosechar igual va a aceptar las dos misiones y voy a mirar las de abonar como he dicho que son las que más compensa cosechar no sembrar no, no, no no cosechar, cosechar sembrar arar arar labrar cosechar sembrar labrar sembrar cosechar que pesado no hay ninguno de abonar ya hemos dado la vuelta transporte empacado no no hay no hay ni guan bueno después de cosechar miramos una que para que viene de cosechar que nos hagan un campo gigante y con nuestro peine pues esta cursina esta que queda guapo el gorro 800 euros pues tija que hay que elaborarte las uñas porque 800 euros no me hace la pena campo número 33 pero que campos ese vamos a ver una zona oscura 33 pero el 33 donde está el molino de estación de tren el 33 pues no es tan pequeño para pagar 800 euros guapa está aquí abajo el 33 joder pues no es tan pequeño para pagar mil euros por labrarlo la virgen claro está bueno se aprovecha de eso es poquísimo 33 800 euros por eso que tengo si 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 campo 33 para pagar el campo 33 para el siguiente cultivo anda hombre encima si lo alquilo me quita 240 euros estas tontas pero tontas 8000 mía 9000 ala no si tengo ala campo 12 campo 12 será enorme 15 16 18 10 uff este ahora mucha pasta tenemos un big pip 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 bueno chicos pues nada más un saludo siempre nos vemos en el farming chao ya visteis no lo hagáis que no esto os ponga unos tontos os lo cobra lo que robéis os lo cobra hasta lo que lleváis metido aquí en el eje ahí metido el algodón que lleváis ahí enganchado os lo cobra porque os peso os peso para entrar y os peso para marchar tonto lo es así que nada nos vemos en el farming